Buenos días para cada uno de ustedes. Demosle gracias a nuestro Padre Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado, por el don de la vida. Demosle gracias por nuestra familia, por todas las personas que nos aman, que comparten con nosotros el don más preciado como es la vida, la familia, el amor. Bueno, compartamos en este momento la palabra del Señor, la palabra de Dios, esa palabra de esperanza, esa palabra que siempre nos anima en medio de las dificultades, pero también que nos invita a ser agradecidos en medio de la prosperidad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Capítulo 1, versículo del 18 al 22 Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es sí y no, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así por medio de él decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros y además nos ungió, nos selló y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. Palabra del Señor, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosas palabras del apóstol San Pablo, reanimando la vida de fe de los discípulos, de los cristianos de Corinto. La comunidad de Corinto se encuentra decaída porque San Pablo ha cambiado sus planes. San Pablo se va a precisar de esta comunidad, se despide y ellos se sienten tristes. Pero San Pablo no cambia los planes por simple intuición o porque le dio la gana. O él cambia los planes siendo fiel a Dios, siendo fiel al Señor. Entonces hay que entender también muchas veces los planes del Señor, que no son nuestros planes. Los planes de Dios no son los planes del hombre. Pero San Pablo les ratifica a la comunidad que Jesucristo, el Dios que él les predicó junto a Silvano y Timoteo, no se va con ellos, se queda ahí, se queda con ellos. Él no es sí y después dice no, no, Dios es fiel y Dios es fiel a sus promesas. Por eso cuando nosotros en la misa, en la constelación, en el Padre Nuestro, que es el amén, el amén que debe salir de lo más profundo del corazón. Es una alabanza a Dios, amén. A Dios para gloria suya a través de nosotros. Que nuestra vida sea un amén hacia Dios. Que nuestra vida en este día sea un amén agradecido con Dios. Que quizás las cosas a nosotros no nos están saliendo como queremos. Nuestros planes hoy en día quizás son totalmente distintos a lo que habíamos pensado. Pero también tenemos que empezar a leer las cosas con los ojos de Dios. Dile amén al Señor. Amén porque estás vivo. Amén porque tienes alimento. Amén porque tienes personas que de alguna manera te quieren, te aprecian. Amén porque también hay personas que te rechazan y eso te hace fuerte. Amén porque tienes vida. Amén porque Dios está contigo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En el cielo. Buenas noches. Amén. 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 Madre de Dios, madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu vida sea un amén para el Señor. Gloria a Dios al Señor en cada uno de nosotros. Feliz día para todos.